Hablar para dar información sobre un tema que para nuestro gobierno municipal es supremamente importante, es uno de nuestros pilares fundamentales y me tengo que referir es a la recuperación de la seguridad de nuestro municipio. Obviamente la administración municipal ha venido estando en constante contacto con los medios de comunicación, con la ciudadanía informando los avances que ha tenido el gobierno municipal gracias a una gran articulación que se ha tejido entre la policía nacional, entre nuestro ejército nacional, la fiscalía, las entidades que tienen que ver con temas de seguridad. Obviamente no podemos desconocer también actos que se vienen presentando en nuestra ciudad y lo hemos venido asumiendo y lo seguiremos asumiendo con toda la responsabilidad porque tenemos claro que tenemos que darle resultados a nuestros ciudadanos. Por eso hoy queremos hacer un balance con respecto a dos temas principales. Uno tiene que ver con los resultados del primer trimestre comparados con los del año inmediatamente anterior, como también un balance con respecto únicamente a lo que tiene que ver con la semana pasada, la Semana Santa, como denominamos, que vivimos la semana pasada anterior. Obviamente tenemos que decir que en la estadística del primer trimestre hemos venido teniendo unos avances importantes en materia de estadística de incidentes como lo es el hurto a personas, lesiones personales, el hurto a personas, pues tenemos una reducción muy significativa comparado con el trimestre. Por eso hablé hace un momento, son dos aspectos, uno el balance del trimestre, otro el balance de lo que es la Semana Santa. En estos indicadores pues tenemos una reducción muy significativa, si hacemos el balance del año 2023 en donde se presentaron en el primer trimestre 151 hurtos a personas y lo comparamos con lo reportado y soy claro en eso porque pues obviamente muchos ciudadanos dicen, pero es que se presentaron muchos más hurtos, pero tristemente muchos ciudadanos no denuncian y por eso nuestra estadística está basada en los datos o en las denuncias de los ciudadanos. Con respecto al 2024 se reportaron nueve hurtos a personas en el primer trimestre. Aquí hemos hecho el llamado a la ciudadanía, es a que denuncien de igual manera y aprovecho esta oportunidad a que los ciudadanos informen de todos estos actos que se presentan, de los cuales son pues víctimas. Y obviamente esto no se trata únicamente de mostrar lo que hemos venido logrando, hay tema también por trabajar y me quiero referir al tema de los homicidios, en donde tristemente, desafortunadamente este indicador pues sí no lo hemos superado, estamos trabajando, preciso, en esta última semana se nos presentaron unos actos que eleva la estadística y suena de pronto frío decirlo en estadística porque obviamente aquí estamos hablando de homicidios y nos duelen enormemente, en donde pues obviamente también nos solidarizamos con las familias de todos los ciudadanos, por ejemplo, hablando del acto que se presentó concretamente y puntualmente en el centro de la ciudad, en donde un ciudadano por querer ser víctima de un hurto, pues estos delincuentes terminaron arrebatándole la vida por robarle sus pertenencias. Con respecto a ese caso puntual, nos solidarizamos con la familia de este ciudadano. Obviamente hay otros temas en donde son materia de investigación, de otros homicidios, tenemos otro homicidio obviamente por una disputa dentro de una vivienda, se presenta el homicidio de otra persona, esta persona fue capturada, tenemos también otro homicidio que tiene que ver con una persona denominada o con el alias de chatarra, que esto es materia de investigación, este homicidio que se presentó y ahorita el coronel va a profundizar más sobre este tema. Y pues bueno, estos indicadores nos permiten concluir que vamos bien en algunos aspectos sin decir que estemos ganando obviamente, en este caso, la batalla contra la delincuencia. Son tres meses que llevamos de nuestro gobierno en donde esta articulación con el ejército ha sido valiosísima, en donde estamos haciendo presencia, en donde a la fecha se vienen adelantando ya muchos procesos a materia de investigación, que es uno de los aspectos importantes que desde la administración y como alcalde hemos venido solicitando y se ha venido dando muy buen resultado por parte de la policía y del ejército en materia de investigación, para poder desarticular muchas bandas, para dar capturas muy importantes, como ya hemos podido dar a conocer a todos los ciudadanos de capturas bien importantes que hemos realizado. Obviamente hay unos temas que no nos dejan de preocupar y tienen que ver con estos actos de terrorismo, actos de intimidación a nuestros comerciantes por temas de extorsión. Aquí es claro que obviamente son temas que están a cargo de estas organizaciones, de estos grupos de disidencias, de la guerrilla, de las FARC. Eso para nadie es un secreto, aquí hemos evidenciado algo y que estamos combatiendo y que tenemos supremamente claro. Ustedes saben que hay algunos departamentos en donde ya se levantó el cese al fuego. Esto quiere decir que las fuerzas militares pueden entrar a confrontar libremente a estos grupos al margen de la ley, cosa que no ha pasado en el departamento del Huila, en donde en el departamento del Huila sí no se ha presentado o se ha decretado un cese al fuego. ¿Qué está ocurriendo? Que en estos tres departamentos, en donde estaban haciendo presencia estos grupos, y al ver que las fuerzas militares, policiales se están enfrentándolos, los están acorralando, pues estos terroristas, estos bandidos han emigrado en cierta manera a nuestro departamento del Huila. Y esto, sin duda alguna, nos está afectando. Temas que son de índole nacional, y aquí toca decirlo también. Aquí nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme, y muchas personas pueden decirnos, ¿y cuáles son esos esfuerzos? Pues digamos que no tenemos la tranquilidad, porque se siguen presentando estos hechos. Este fin de semana amedrantaron nuevamente a otro empresario con un dispositivo artesanal. Pero lo importante que es que esa operación y esa articulación en nuestro ejército y en nuestra policía, pues da una reacción inmediata. Y en los dos últimos actos, donde estos bandidos han colocado estos artefactos, inmediatamente, con las estrategias del policía y ejército, pues hemos capturado a estos presuntos actores de terrorismo en nuestra ciudad. Este fin de semana, pues, ya por algunos medios de comunicación, se dio a conocer la captura de estos dos sujetos, que fueron los que presuntamente colocaron este artefacto en un establecimiento comercial. Vuelvo y reitero, es valioso, y como alcalde de la ciudad, tengo que reconocer ese compromiso de nuestra policía de articulación con nuestro ejército nacional, que en este caso, pues, fueron miembros del ejército quienes dan con la captura. En el anterior fueron nuestros policías, pero aquí yo considero que más que fuese en policía o ejército, es el resultado que le estamos dando a nuestros ciudadanos. Por eso, sin duda alguna, ese trabajo que durante muchos años atrás no se veía, ese compromiso de colaboración ejército-policía, pues, aquí nos damos cuenta que verdaderamente dan resultados. Vamos a seguir trabajando enormemente. Antes de darle paso al coronel de la policía y el ejército, enviar un mensaje muy importante a todos los ciudadanos, esa que, por favor, denuncien. Quiero ser claro con respecto a lo que pasó este fin de semana con estos dos sujetos que fueron capturados. En primera instancia se acerca la policía al lugar de los hechos y una ciudadana, pues, es la que da inicialmente las características de estos sujetos, lo que permite informar a toda la fuerza pública, ejército y policía, lo que nos permite la captura de estos dos presuntos actores. Pero ya cuando se capturan, se llama nuevamente para ampliar esta información que nos dieron inicialmente y como respuesta es que ya por temor consideramos nosotros no terminan ampliando la información. Yo sé que no deja de existir un temor por parte de los ciudadanos, pero aquí, sin duda alguna, y el mensaje que quiero enviarle a los neibanos, a los ciudadanos, es que somos muchos más los buenos y que no nos podemos dejar intimidar o acorralar por estos bandidos, por estos delincuentes. Y tenemos que, sin duda alguna, es trabajar articuladamente también con la ciudadanía. Aquí no es solamente policía, ejército, administración municipal o fiscalía, un actor fundamental que requerimos son la denuncia de los ciudadanos, la invitación a que denuncien, la invitación es a que nos suministren las grabaciones de las cámaras de seguridad porque hasta en eso hemos tenido dificultades para que nos suministren copia de las cámaras de seguridad por algunos establecimientos comerciales porque o si no, de lo contrario, va a pasar lo que generalmente sucede o en algunas oportunidades sucede y que tanto critican todos los ciudadanos. ¿Qué qué es? Que nuestra policía, nuestro ejército, captura a estos bandidos, a estos delincuentes y que en el momento de la judicialización, pues por falta de pruebas, los jueces de la República terminan dando libertad, mandándolos a casa por cárcel, por falta de evidencia o de pruebas contundentes. Por eso, con todo respeto, y aquí no estoy, pues, dejando de asumir la responsabilidad que como alcalde tengo, pero obviamente el apoyo de los ciudadanos con respecto a los videos, a las cámaras de seguridad cuando se presentan estos actos son muy pero muy importantes a las declaraciones de los ciudadanos, aquí les estamos demostrando a los ciudadanos que cuando los ciudadanos están denunciando, actuamos y les damos resultados concretos y rápidamente. Y lo estoy diciendo por la captura de los bandidos, de los terroristas que han colocado los últimos artefactos en el municipio de Neiva, que inmediatamente se han capturado, pero esto es gracias también a ciertas pistas que nos dan los ciudadanos. Pero podemos ser mucho más efectivos, no solamente en esa efectividad que tenemos después de que pasan los actos, sino que obviamente lo que los ciudadanos nos exigen y nos piden es que evitemos que estos actos ocurran. Y ahí también es valiosa la información de los ciudadanos. Seguimos trabajando. Este es uno de los pilares fundamentales, como lo acabé de decir, el de devolverle la tranquilidad a los ciudadanos. Tenemos una fuerza pública muy comprometida. Yo quiero darle paso inmediatamente al coronel de la policía para que profundice sobre este balance de la Semana Santa en materia de seguridad. Gracias, señor alcalde. Muy buenos días para todas, para todos. Nos habíamos propuesto cuidar o generar las condiciones de seguridad y convivencia para esta Semana Santa y cuidar la salud de todos los habitantes del área metropolitana. Es así que se dispusieron de 20 planes especiales en dos líneas de atención. La primera, a turistas, de las personas que iban a entrar y a salir de toda el área metropolitana. Y lo segundo, el cuidado de las feligreses en su visita a las iglesias y centros de reflexión. En total se lograron 27 capturas, principalmente por los delitos de porte o tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, terrorismo, lesiones personales y hurto, entre otros. Se logra la incautación de cuatro armas de juego, de 889 gramos de marihuana, la recuperación de dos motocicletas y un vehículo, además de la recuperación de nueve teléfonos celulares. Como lo mencionaba, nuestro alcalde, policía metropolitana de Neiboy, presenta en cifras sin desconocer, sin desconocer, que se siguen presentando hechos delictivos que preocupan, por supuesto, a todos los habitantes del área metropolitana, pero una reducción en casi que todos sus indicadores, en el hurto a personas, en lesiones personales, delitos sexuales, hurto a residencias, hurto a comercio, hurto a celulares, hurto a motocicletas, a vigiato, hurto a automotores. Y registramos un incremento desafortunado en los homicidios. Toda nuestra solidaridad con todos los habitantes del área metropolitana para referirnos a estos hechos, que por supuesto son materia de investigación. Se impusieron, en lo que tiene que ver con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 73 medidas correctivas que aportan, por supuesto, a la convivencia y, por supuesto, a la seguridad ciudadana. Respecto de los turistas, se registraron a través del aeropuerto la llegada de 8.600 pasajeros y a hoy han salido 7.300 personas. Por la estación de policía del terminal de transportes de Neiva, se registró la llegada de 24.978 personas y la salida de 42.340 personas por este terminal de transportes. Registra la seccional de tránsito y transporte CETRA de la Policía Metropolitana al ingreso a la ciudad de 238.687 vehículos durante este periodo de la semana. Los casos más importantes para este periodo de tiempo tienen que ver con la captura de un hombre por porte de arma de fuego tipo pistola, la incautación de más de 300 kilos de pescado por no contar con las condiciones organolépticas. Esto se logra por la seccional de carabineros. respecto y lo que tiene que ver con el homicidio el día viernes 29 de marzo a las 3.30 de la tarde en el centro de la ciudad con arma de fuego, el homicidio David Cuellas Floriano de 37 años de edad quien era conocido como Chatarra, el Cuerpo Técnico de Investigación y la seccional de investigación criminal Sijín llegan al lugar de los hechos y están adelantando las investigaciones del caso. La víctima registraba anotaciones en sistema penal oral acusatorio por los delitos de homicidio, lesiones culposas, fabricación, tráfico, parte de armas de fuego, amenazas e instigación para delinquir. El homicidio desafortunado del señor Luis Fernando Higuera el 31 de marzo a las 5.45 de la mañana en el centro de la ciudad quien desafortunadamente es agredido por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta al parecer por cometerle hurto de sus pertenencias. Al final el hurto no se materializa pero pierde la vida desafortunadamente este señor. El Cuerpo Técnico de Investigación y la seccional de investigación criminal Sijín están adelantando los actos urgentes. Otros resultados que con nuestro Ejército Nacional de lo que corresponde al señor Coronel Uribe mencionar se van a comentar enseguida. Lo ha mencionado nuestro señor alcalde hoy a tortas de que el 4 de abril, es decir, durante esta semana se va a lanzar ya oficialmente el nuevo modelo de servicio de policía donde Neiva es una de las ciudades priorizadas para ello, invitar a la comunidad a que participe, a que participen integralmente en los temas de seguridad. Nosotros, Autoridad Territorial y Fuerza Pública, reconocemos que nos corresponden los temas de la seguridad ciudadana, de la seguridad pública, incluso de la convivencia con mayor rigor. Pero la comunidad debe participar, debe hacerse presente, una cultura de denuncio, de aportar información que nos ayude a nosotros a anticiparnos a cualquier hecho de los cuales hoy viene siendo víctima toda la ciudad, por ejemplo, los hechos de terrorismo, los hechos de homicidio, decisiones personales. Porque encontramos la inmensa dificultad de no acceder a información de valor que nos permite a nosotros planear el servicio de policía y la lógica en que se está requiriendo. Y peor aún, cuando logramos nosotros las capturas, las personas nos están presentando a denunciar a estos delincuentes, con lo que corresponde a la autoridad judicial es ponerlos nuevamente en libertad. Entonces los invitamos a que participen, a que se integren y que nos ayuden con información de valor y ojalá con la denuncia penal para que esas personas sean puestas a disposición de autoridad competente. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Dentro de las acciones que ha realizado el Ejército Nacional, orgánicos de la 9ª Brigada, descritos a la 5ª División del Ejército, y todo en coordinación con la seccional de inteligencia del Grupo Antiterrorista de la Dijín, ya es de inteligencia de Ejército Nacional, Fiscalía, se han venido logrando unos resultados positivos, ya ustedes los han conocido en su momento, como Alia Chuki, el último allá en el sector de Piedra Marcada, el sector oriental de Neiva, allá en el municipio de Colombia, más exactamente en la Avenida del Paraíso, donde se dio, fueron abatidos dos integrantes de esta estructura Darío Gutiérrez, y unos importantes incautaciones de material, armamento, siete fusiles, abundante munición, proveedores y explosivos. De igual forma, esto es lo que venimos trabajando, articulados y coordinadamente con la Policía Nacional, en pro de brindarle la seguridad a todo el pueblo huilense. Es así como se han dado estos resultados, no sólo aquí al norte del Huila, sino también en la parte sur del departamento, donde se han arrojado importantes resultados. Todo esto con el fin de proteger la población civil y a estos grupos que están encargados de constreñir y amenazar a los habitantes de la zona rural. Como ya lo venía manifestando mi coronel, dentro de esa articulación que se ha venido originando con la Policía Metropolitana, en coordinación con la institucionalidad, la alcaldía se ha articulado ese plan candado que ha sido producto de reuniones, de análisis de diferentes aspectos dentro de la ciudad y lo que ha arrojado posicionar diferentes tropas, tanto el Ejército como Policía, en diferentes corredores de movilidad, los cuales ya han arrojado resultados. Como ya lo mencionaba el señor alcalde, dos capturas en el anterior atentado terrorista, donde fueron capturados por la Policía Nacional y en esta oportunidad por tropas del Batallón de Artillería de Campaña Número 9 de Tenerife en la salida hacia el municipio de Rivera. Sujetos que de acuerdo a la información suministrada por la comunidad y de acuerdo a esas descripciones que se nos dan, se logran interceptar en ese punto que ya les acabo de mencionar. En ese trabajo coordinado con la Policía Nacional y la de la Metropolitana de Neiva, en este plan candado, pues se interceptan estos presuntos responsables con el apoyo de la judicialización de la Policía Nacional. En este momento, pues están pendientes por audiencia de legalización de captura, pero sí es importante y lo que ha arrojado estos dos últimos actos terroristas es de hacer un llamado a la población joven del departamento. No se dejen permear por esas retribuciones económicas. Lo hemos visto que eso ha sido como el factor que convergen las dos situaciones donde les ofrecen un dinero por arrojar este artefacto explosivo y no miden de pronto la consecuencia de esta acción que le va a arrojar una situación jurídica donde va el único perjudicado va a ser él, esa persona que arroja ese elemento. Entonces, hacer ese llamado primero a que no se dejen permear por esas diferentes acciones de manera económica para que hagan esos atentados terroristas y dos, seguir motivando a la población civil para que brinde la información. Iré que cuando hay una articulación entre fuerza pública, institucionalidad y comunidad, la seguridad tiene buenos resultados y ustedes ya lo han visto en estas últimas actuaciones que se han llevado a cabo. Muchas gracias. No quiero dar detalles porque como ya les dije esto está pendiente por la audiencia de legalización de captura entonces para no interferir con esa esa diligencia pues la verdad no quiero brindar más detalles pero pues esto es es lo importante es la reacción. Nosotros quisiéramos anticiparnos a esas acciones que sería el ideal pero pues con estas últimas acciones vamos a ver que ese plan que han dado esa articulación entre policía y ejército es positiva en apoyo de la institucionalidad como es la alcaldía de Neymar. ¿Con él cuánto les pagan? ¿Están siendo manipulados los jóvenes? ¿Ya terminamos? ¿Cuánto les pagan? ¿Están siendo manipulados los jóvenes para hacer esto? Sí, ya lo vimos en la anterior situación y en esta les dan una retribución económica para hacer el hecho. Está pendiente por aclarar los detalles pero vuelvo y le repito no quiero ahondar para no entorpecer la labor judicial de estos hechos. Estas personas son residentes de Algeciras no voy a dar detalles si se planeó allá se planeó acá cómo fueron los detalles pero pues si son habitantes de de Algeciras. Gracias, muy buenos días un saludo especial para toda la ciudadanía que nos ve y nos escucha a esta hora de la mañana decirle que la administración municipal encabeza nuestro alcalde el ingeniero Germán Casagua Bonilla apoyado articulado con nuestra policía metropolitana de Neiva todo su personal uniformado y no uniformado encabeza el coronel Alexander Castillo así como también con el apoyo del ejército nacional a través del comandante del batallón Tenerife Edwin Darío Uribe venimos trabajando esta semana santa para nosotros fue de trabajo arduo es un poco desalentador a veces tener que registrar noticias como las que ustedes han tenido que comunicar a la opinión pública pese al esfuerzo pese al trabajo nosotros vamos a seguir trabajando los últimos dos hechos que han generado zozobra incertidumbre en la comunidad no han quedado allí en la impunidad los responsables de estos hechos los presuntos responsables han sido capturados en un tiempo récord por las autoridades y eso es de destacar también los turistas que visitaron nuestra ciudad los sitios religiosos los sitios de turismo no tuvimos hechos que lamentar ustedes han visto la mejora significativa en la mayoría de los delitos pese a que nos preocupa un poco el indicador negativo como en el homicidio de la extorsión pero precisamente fruto de este trabajo tenemos que decirle a la ciudadanía de Neiva que hemos tomado varias acciones para hacerle frente a esta inseguridad frente al tema del terrorismo o los artefactos explosivos que en la semana anterior nos han afectado lo primero es que ya entró en operación un grupo antiterrorista enviado de la dirección nacional de la policía nacional denominado UNIPOL este grupo integrado por hombres especializados en terrorismo en combatirlo ya entró en operación en la ciudad de Neiva al cabo al mando de un coronel muy experto que precisamente fue el grupo que lideró la pacificación de Tuluá en días recientes adicionalmente se ha dispuesto un plan de priorización de casos en los cuales los empresarios han informado a la policía metropolitana estos casos de extorsión y se ha designado un oficial para que los acompañe y para que haga enlace directo con ellos las 24 horas del día en caso de cualquier situación sospechosa que ponga en riesgo sus establecimientos de comercio o la vida o la integridad física de los ciudadanos así mismo se ha integrado el grupo UNIPOL con el grupo FENIX para intensificar los patrullajes en la ciudad de Neiva específicamente en el sector comercio que es el que ha venido siendo afectado por los grupos al margen de la ley que como lo explicó nuestro alcalde pese a nuestros esfuerzos grandes que hemos hecho de la administración municipal están fuera de nuestro alcance en algunos casos porque están en diálogos precisamente con el gobierno nacional en el proceso de paz total y al margen de este proceso es que se buscan buscan fortalecerse para intimidar a los comerciantes de la ciudad también es importante mencionar que adicionalmente a estas medidas nosotros venimos trabajando ya en la recuperación de los caimóviles para generar presencia en la ciudad en los barrios en los sitios críticos y lamentando la situación del homicidio del señor dedicado a la tanatología que falleció ayer en las horas de la madrugada se ha dispuesto por la administración municipal ofrecer una recompensa de dos millones de pesos para las personas que nos informen que nos suministren datos precisos que nos permitan la captura y posterior judicialización de las personas responsables de este homicidio que rechazamos que repudiamos desde la administración municipal no es posible que por hurtarle un teléfono a un ciudadano tengan que arrebatarle la vida y no solamente eso sino poner en riesgo la integridad física de los demás ciudadanos que a esta hora transitaban por la ciudad precisamente dos personas violando el decreto de restricción de parrillero que está operando en la ciudad de Neiva y haciendo un uso indebido de una motocicleta nosotros como autoridades no solamente ofrecemos la recompensa sino que hemos solicitado a la policía que este hecho no quede en la impunidad para que realmente sean juzgados y llevados ante los jueces de la república a los responsables de estos hechos vamos a seguir trabajando vamos a regular esfuerzos nuestro ejército nacional está también haciendo patrullajes en las noches el grupo que lidera el batallón Tenerife al mando de Conor el Uribe está realizando los asentamientos y en las salidas y entradas a la ciudad de Neiva unos patrullajes con un escuadrón motorizado en motocicletas de alto cilindraje que precisamente entregó la administración municipal y que ya está en el servicio para nosotros poder garantizar unas mejores condiciones para todos los ciudadanos Alcalde le puedo hacer una pregunta decía usted que difícilmente los propietarios de las cámaras particulares hablemos de la comunidad y los establecimientos se son o sea no quieren colaborar para poder reconstruir los hechos reales no hay una forma no se tiene obligación por parte de ellos de colaborar con la justicia cuando la seguridad es algo mancomunado sí me pregunta Jorge un periodista con respecto a que algunos comerciantes ciudadanos no entregan copia de las cámaras de seguridad para poder adelantar estos estas investigaciones hay algunos Jorge que nos manifiestan que entregan las cámaras siempre y cuando se llegue con una orden judicial el tema es que como hemos demostrado son temas de inmediatez para dar rápidamente con la captura de estos delincuentes por eso aprovecho nuevamente para hacer el llamado a los ciudadanos que es muy importante que nos suministren rápidamente las las copias los videos las grabaciones que nos sirven también para llevarlo como evidencia cuando empiece el proceso de judicialización de estos delincuentes el tema de cámaras de seguridad algunas personas pues dicen que eso no es importante pero sin duda alguna para la judicialización es una prueba muy valiosa y los ciudadanos nos ayudan enormemente cuando nos entregan copia de las grabaciones tristemente tengo que decirlo que hay algunos ciudadanos que no nos entregan esa copia de esas grabaciones ellos mismos nos argumentan de pronto por miedo a represalias pero aquí les estamos demostrando que inmediatamente se están capturando estos delincuentes no es un tema solamente que nosotros desde la administración municipal estamos combatiendo la delincuencia como ya lo dije sino que también estamos tomando cartas en el asunto para combatir a estos grupos de las disidencias de las FARC que esto no estamos hablando de temas de poca monta aquí estamos hablando de enfrentar también de combatir a estructuras muy bien organizadas que como lo dije hace un momento por el hecho que se levantó el cese al fuego en algunos departamentos y que la fuerza pública está entrando a combatirlos de frente y directamente pues estos bandidos han cogido para el departamento del Huila muchos de estos puesto que aquí en el departamento del Huila si no se ha levantado el cese al fuego entonces por lo tanto ellos gozan de esa tranquilidad de algunos sectores y que tristemente pues aprovechan esto para extorsionar a extorsionar pese a eso hemos demostrado que nuestro ejército y nuestra policía cuando ha tenido evidencia ha llegado hasta allá hasta estas zonas rurales a combatirlos y han podido dar de baja y dar captura a estos delincuentes pero no es fácil de todas maneras combatir desde la administración municipal a estos grupos organizados terroristas que hacen presencia en nuestro departamento aquí seguimos combatiendo como lo hemos dicho disminuido temas a hurto a personas hemos disminuido en este trimestre nuestra policía metropolitana delitos como hurtos a establecimientos comerciales que obviamente también es de nuestra gran responsabilidad pero hemos venido bajando estos indicadores alcalde hay una situación que tiene que ver con la confiabilidad si yo tengo mis cámaras en la casa que todo mundo las ve y yo le tengo la información a usted que me va a garantizar que no haya gente de la misma del mismo gobierno de la misma policía que le entregue la información al bandido de que Julanito de Pal de tal cual que entregó el video este es el riesgo nosotros estamos en total disposición porque Norberto hemos encontrado de todo hay ciudadanos que nos dicen pueden disponer de los videos conforme mejor ustedes dispongan o consideren hay otros ciudadanos que nos han dicho nosotros entregamos el video yo entrego el video pero por favor yo quiero que sea únicamente de manejo privado para la investigación así le hemos garantizado esos esos materiales fílmicos que nos han presentado estas grabaciones de estos videos tenemos un gran compromiso aquí le estamos demostrando la ciudadanía vuelvo y reitero que cuando nos dan la información se está actuando y estamos dando resultados para complementar la información que da el señor alcalde nosotros hemos dispuesto de una herramienta se llama en línea con el comandante para recibir esa información incluso a través de un código QR que ya se los voy a enseñar donde las personas ni siquiera tienen por qué aportar información personal sino la necesaria la que consideren que sea efectiva para la investigación judicial incluso para la planeación del servicio de policía acá está el código y en este código ustedes lo único que tienen que hacer es aportar la información que nosotros necesitamos gracias